Bueno, chiquillos, me presento, mi nombre es Moisés Udoi, yo vengo en representación de un grupo Meetup, se llama Docker Santiago, no estoy solo. Comenzamos hace poco tiempo, Docker Santiago es una iniciativa que nació de otro grupo de jóvenes, que ganaron el auspicio oficial de Docker en Chile. Y ahí nos entregaron todas las herramientas para poder llevar, en este caso, el conocimiento básico, medio y avanzado a diferentes áreas, tanto al área de desarrollo como de operaciones. Son las personas encargadas de la administración del sistema, ver el tema de las redes, las redes privadas, ver cómo se enlazan los diferentes sistemas. Entonces, agarramos este desafío y dijimos, ya, démosle con Docker, veamos cómo se interpreta, analicémoslo bien y pongámoslo a correr, y a ver cómo nos va. Y nos fue bien, nos fue bien, tuvimos el Meetup pasado, el viernes de la semana pasada, llegaron aproximadamente más de 60 personas, con la idea de poder utilizar Docker en tanto en ambientes de desarrollo como de producción, pero como no tenían mucho conocimiento, tuvimos que empezar con lo básico, digámoslo así, que es lo que propone el sitio oficial de Docker, ¿vale? Voy a sentarme un poco para que veamos qué es lo que propone Docker de forma básica y entender qué es lo que es Docker. Bueno, antes de seguir, Docker, para explicarlo en sencillas palabras, es un sistema de contenedores, es totalmente diferente a una máquina virtual. Podríamos hacer una analogía con lo que es una máquina virtual, ¿ya? Como nosotros conocemos como Virtual Host o Peer, no sé, o otros tipos de máquinas. La diferencia es que Docker, al momento de trabajarlo directamente, de trabajar con él, él utiliza el mismo recurso que tú tienes, en este caso, en tu máquina. El recurso es, hablamos del anfitrión, o sea, si yo tengo un notebook con tantas características, con tanta RAM, con tanta CPU, Docker no levanta una máquina y emula una nueva CPU, o emula una nueva RAM, sino que utiliza ese recurso para poder realizar ciertos procesos que nosotros queremos, de cierta manera, aislar de nuestra máquina, ¿ya? ¿Para qué queremos aislar o para qué queremos, de cierta manera, segmentar los ambientes? Por lo mismo, para tener diferentes contextos, diferentes versiones, diferentes ambientaciones, diferentes variables de entorno, ¿ya? Es decir, que necesitamos correr diferentes, no sé, versiones de Postgres, de MySQL, necesitamos correr diferentes versiones de Ruby, por ejemplo, de Node.js, no sé, de Python, de lo que sea, la idea es que dentro de cada contenedor nosotros vamos creando este mundo y nos permita, obviamente, trabajar sin la necesidad de ensuciar nuestras máquinas, digámoslo así, ¿ya? Y que sean portables, o sea, donde viva Docker van a vivir mi ambiente, ¿ya? Vamos a ver un poco de lo que es Docker, pero lo primero que me interesa que vean es... A ver, ¿se lo puedo correr para allá? Es una página que se llama... Ah, no, tengo conexión intermedia también. Ahí está. Lo había desconectado. No sé si la alcanzan a ver... Ahí no se ve mucho. Ok, esta página arriba dice training.docker.com En training.docker.com nosotros vamos a poder encontrar directamente los cursos que Docker nos ofrece de forma gratuita para diferentes tipos de perfiles, ¿ya? En este caso sería desarrollo o... En este caso es DevOps, como le llaman comúnmente, ¿ya? ¿Cómo podemos acceder directamente al... Acá tendríamos que ir acá arriba al login y ya podríamos conectarnos creando una cuenta acá abajo o bien utilizando una cuenta de un sistema de repositorio de imágenes que utiliza Docker, que se llama Docker Hub, ¿vale? Docker Hub, como les dije anteriormente, es un lugar donde Docker te permite almacenar de cierta manera tu configuración de entorno para que tú la puedas bajar rápidamente después sin tenerla guardada de forma local, ¿ya? Si acceden a hub.docker.com van a poder crear su cuenta y van a poder acceder directamente a ver los cursos que Docker le ofrece, ¿ya? O bien, en este momento está la versión beta que se llama storage.docker.com que es como la versión del Hub pero es la versión que están sacando, la última versión del Hub para poder ver todas las imágenes. Vamos a ver un poco lo que es el Hub y entender qué es lo que tiene adentro. Yo me voy a loguear, por ejemplo, yo ya tengo mi cuenta en Docker Hub bueno, aquí no hace nada y claro, aquí ya me había logueado anteriormente se pasó una pantalla, pero bueno aquí puse mis cursos y yo pongo, por ejemplo, el que tengo corriendo actualmente y los que tengo completados si yo quiero acceder a más cursos puedo ir al catálogo y ahí puedo tomar más cursos de diferentes tipos ¿ya? La idea es que en este momento nosotros partamos con con el principal que es comenzar contenedores en Linux pero para desarrolladores no para DevOps ¿por qué? porque es como lo más básico DevOps igual trata otros temas otras problemáticas ya a nivel de redes y otras cosas entonces para desarrollo no me interesa saber más que nada cómo deployar nuestra aplicación directamente en un entorno aislado e independiente que aplicación sea ¿ok? como lo había dicho anteriormente antes de continuar con este curso de developers vamos a ir a el Hub de Docker le vamos a ir al nuevo que es más lindo a mi parecer storage.docker no veo nada voy a abrirlo acá para ver primero qué es lo que estoy abriendo bueno aquí tenemos perdón era storage.docker.com no storage me equivoqué ahí acá lo que podemos ver es como Docker en este caso dispone las imágenes oficiales y no oficiales directamente que nosotros podemos llegar a utilizar en nuestros contenedores ¿ok? vamos a entender ahora qué es una imagen qué es un contenedor y cuáles son las diferentes partes que tiene Docker para eso yo les les preparé en este caso una pequeña página web digámoslo así que es dockerchile.cr y aquí dice hola mi nombre es Docker soy un sistema de contenedores para trabajar en desarrollo y producción ¿ok? aquí vamos a conocer un poco más de lo que se trata el contenedor y todo lo demás vamos a ver en qué ambiente se corre todo esto si yo bajo un poquito acá o aprieto aquí conóceme aún más me va a llevar directamente como a lo digamos así a los componentes más básicos que tiene Docker ¿ya? no son todos los componentes pero sí son los esenciales para poder comenzar ya a trabajar en cualquier ambiente ya vamos a ver entonces qué es lo que es un contenedor como dice ahí abajo mi entorno en todas partes ¿qué significa esto? que yo puedo tener directamente a través de este simple comando ¿ya? que es lo que va a hacer ese comando en mi máquina local va a traer esta imagen que está guardada en el storage que yo les mostré recién la va a bajar la va a hacer correr con Docker y va a aislar esta imagen que tiene algún sistema operativo adentro o algún tipo de configuración y me va a poder ver la imagen me va a mostrar la imagen que corre en algún punto ¿vale? yo la imagen la he corrido varias veces así que vamos a ver déjame ver si corre en este momento y vamos a hacer acá un docker run hero world si alguien tiene instalado Docker en su máquina local puede correr este comando fácilmente y les va a parecer lo mismo que me apareció me acaba de aparecer a mí ¿ok? ¿qué dice? este es un mensaje de Docker que te informa que los siguientes pasos y te da una serie información de lo que hizo realmente atrás ¿ya? esta imagen está pensada simplemente para entender cómo Docker trabaja con estos contenedores virtuales ¿ya? si yo hago por ejemplo ahora un Docker ps-a no perdón era docker ps guión q escribí mal docker ps ok ah ya en este caso como estamos en el servidor de Docker Chile aquí yo puedo ver que la misma página del servidor ¿ya? donde estaba mostrando recién la Docker Chile punto CL está corriendo bajo Docker y me está diciendo acá que la imagen que está utilizando Docker en este caso es una imagen de un repositorio privativo en este caso del usuario web de Ops ¿ya? y esa imagen tiene como nombre Nginx y la versión de Nginx está sobre Ubuntu 16.04 es una representación que ellos hicieron simplemente para informarme de que mi entorno esa página web está corriendo dentro de un Ubuntu 16.04 con un Nginx ¿vale? yo podría tener instalado Docker en este momento en Windows y igual podría hacer esto o instalarlo directamente en CentOS o en Fedora y bajar esa imagen y mi entorno estaría corriendo directamente en un ambiente de desarrollo con Ubuntu 16.04 ¿ok? me dice ¿hace cuántas horas se creó? ¿ya? en mi máquina o sea esto lleva aproximadamente 3 horas de creación ¿ok? esta línea que sale acá fue el proceso base digámoslo así ¿ok? el entry point base que necesita el contenedor para mantenerse estable para mantenerse activo cuando yo levanto un proceso con Docker Docker como les dije recién no levanta una máquina virtual sino que utiliza el mismo recurso del sistema y para hacer eso levanta un proceso ese proceso tiene que quedar corriendo si el proceso se cae dentro del contenedor el contenedor desaparece y toda la información que existe adentro también desaparece ¿ok? es como la instancia de S2 de Amazon si ustedes no mapean los campos no mapean la información no la sacan de ahí esa información si la instancia muere la información que estaba adentro también se muere y puede morir y puede morir por varios motivos o sea se cayó un proceso o simplemente yo la maté o le dio mucha recurrencia y murió en el caso Docker es similar ¿ya? por X motivo el proceso principal puede morir si yo tengo una instancia con Docker que está corriendo Postgres por ejemplo y el proceso principal de Postgres muere adentro del contenedor el contenedor automáticamente se va a caer ¿ya? en este momento me dice que el también que estamos hablando acá de un tema de niveles de red ¿qué puerto yo estoy utilizando de forma interna y de forma externa con Docker? ¿ya? como entendemos bien Docker como trabaja con un contenedor y envasa una imagen ¿ya? adentro del contenedor yo tengo una configuración totalmente diferente de lo que pasa en mi anfitrión en este caso mi anfitrión sería mi máquina local ¿ya? si yo en mi máquina local estoy ocupando estoy ocupando Apache por ejemplo y tengo disponible el puerto 80 el puerto 85 el 90 no sé el puerto que a mí me dé la gana ya lo tengo disponible afuera yo eventualmente podría utilizarlo directamente con Docker para poder disponibilizar lo que ese contenedor tiene a través de ese puerto ¿ok? en este caso yo no tengo ningún controlador de mi puerto 80 el puerto 80 está abierto en mi máquina no hay ni Nginx ni Apache ni Light ni Unies ni nada de eso nada controla el puerto 80 en este momento en mi máquina lo único que yo estoy haciendo es decirle a Docker que utilice el puerto 80 de mi anfitrión y que el puerto que estoy mapeando hacia adentro es el mismo puerto 80 eventualmente si yo adentro estoy corriendo por ejemplo Node.js con Socket.io que generalmente se corren en el puerto 3000 ¿ya? yo tendría que decirle a mi máquina yo quiero sacar por ejemplo el proceso que está en el puerto 3000 en mi contenedor lo quiero sacar al puerto 5000 entonces yo simplemente podría hacer un mapeo de puerto para decirle que desde adentro del contenedor yo lo saco hacia el puerto 5000 de mi anfitrión ¿ya? y sería una configuración totalmente válida y una de las flexibilidades que me ofrece Docker poder utilizar diferentes puertos entonces por ejemplo yo en una parte tengo Socket.io en el puerto 5000 y en el ahora tengo otro Socket.io en el puerto 7000 por ejemplo pero es un contenedor totalmente diferente ¿ok? este Node.js está corriendo en Centos y este otro está corriendo por ejemplo en Fedora está corriendo no sé en 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 por ejemplo en Mint no sé está corriendo en otro sistema operativo dos Node.js de de versiones totalmente diferentes en puertos totalmente diferentes los tengo corriendo directamente en mi máquina local puedo tener corriendo todas las versiones de Node.js con Docker puedo tener corriendo todas las versiones de PHP con Docker en diferentes puertos se pueden comunicar entre sí si es que es necesario o sea la flexibilidad que me permite trabajar con el sistema de contenedores es mucho mayor digámoslo así que las máquinas virtuales porque gasta menos recursos es como ya netamente como un sistema de configuración si lo podemos ver así ¿ok? y acá por defecto adentro la máquina me está usando el 443 ya pero yo no lo estoy mapeando hacia afuera yo no lo estoy ocupando y acá el nombre de la máquina ya esto es una configuración súper básica de Docker súper básica yo podría configurar una serie de parámetros más podría configurar por ejemplo no sé podría hacer que un contenedor esté dentro de una red privada es decir no sé quiero quiero asignarle este rango IP para esta red privada virtual y le digo sabes que creo que todos estos contenedores vayan a esta red privada virtual y creo otra red privada virtual donde van a ir todos los otros contenedores ¿vale? y podría interconectarlo a través de un sistema de orquestación que le llaman SWAM en este caso es como el más utilizado para poder acceder a las diferentes instancias o los contenedores que Docker disponibiliza ¿ya? eso sería como un contenedor ¿vale? ahora vamos a ver el tema de la imagen como yo lo había dicho hace un momento horas el cuando yo tengo un contenedor el contenedor adentro es una abstracción es un concepto ¿ya? el contenedor no existe o no vive hasta que yo no disponibilice o no tenga disponible una imagen ¿ya? las imagens son la analogía es lo mismo que una AMI en Amazon es simplemente es una configuración y podríamos decir es como el ISO de un sistema operativo y adentro yo de ese ISO digámoslo así podría eventualmente dejar una configuración para que cuando se levante cada vez esta imagen yo voy a poder ejecutar cierta acción o sea cada vez que se levante la imagen quiero que aparte de que ya viene instalada Composts quiero que aparte me instale Git me instale Nano me instale BIM no sé cosas por el estilo podría configurar la imagen completa para que después viva dentro de este contenedor y podría reutilizar la imagen en diferentes contenedores como vemos por ejemplo lo más básico de una imagen es que cuando nosotros vamos a trabajar con Docker Docker generalmente nos exige un Dockerfile ¿ya? generalmente ¿por qué digo generalmente? porque si yo hago un Docker Run como lo hice recién no necesité ningún archivo para poder correr en este caso un archivo local para poder correr la imagen sobre un contenedor sino que simplemente me lo fue y me lo descargó desde la nube de Docker pero si yo quisiera tener esa configuración de forma local quisiera versionar o cualquier cosa yo tendría que crear un archivo que se llama Dockerfile y comenzar a poner en este caso las instrucciones de qué es lo que yo quiero hacer la instrucción base siempre es de dónde hereda esto si no hereda de ninguna parte yo tendría que hacer from scratch y la imagen base de Docker pero en este caso la imagen que yo voy a crear hereda para este ejemplo desde Postgres 9.2 y yo hacia abajo yo podría seguir dando instrucciones de cómo va a correr la imagen y todo eso que eventualmente qué es lo que va a hacer si va a adquirir algún archivo dentro de la imagen si va a copiar alguna configuración si va a añadir un archivo una extensión .sh por ejemplo quiero que se ejecute automáticamente después de copiarlo quiero generar una variable entorno puedo programar mi máquina acá con un Dockerfile ¿vale? y después de esa programación esa imagen que yo creé directamente se va a utilizar dentro del contenedor también están los otros digamos los otros grandes aspectos como le hablé recién que es cuando vimos el tema del contenedor que es el tema de redes que el tema de los puertos es como el 1% lo que hace el tratamiento docker frente a lo que es un contenedor o los contenedores que yo puedo disponibilizar ¿ya? el tratamiento de redes va más allá de eso yo puedo generar instancias de no sé puedo generar contenedores que estén habilitados bajo una IPv6 o una IPv4 por ejemplo ¿ya? tengo diferentes tipos de controladores para generar en este caso conexiones de modo puente o modo nativo directamente entre diferentes contenedores eso va a depender directamente de lo que yo quiera hacer pero esto ya es un poquito más avanzado yo lo pongo acá porque hay que saber que el recurso existe pero en este momento no lo vamos a ver mucho y el tema del almacenamiento como les dije recién si la instancia en este caso el contenedor muere y yo tenía data albergada adentro en el caso de una base de datos por ejemplo tengo puzzles corriendo dentro de un contenedor y quiero mantener que esa data sea persistente tengo que saber que Docker me ofrece la oportunidad de que esta data se mantenga estable de yo poder mapear esta data sacarla al contenedor dejarla afuera y que cada vez que el contenedor se levante la vuelva a leer y no recree todo de nuevo sino que la base de datos ya va a estar desde afuera voy a poder levantarla adentro ¿vale? a mí lo que más me interesa de todo esto ¿ya? aparte de tener estos para mí complementos lo que más me interesa es aislar separar los ambientes separar las cosas ¿ya? que una de las cosas que por la que más evangeliza digamos Docker el separar lo que uno hace vamos a ver en en este caso como yo lo había dicho anteriormente y creo que era acá sí, acá era vamos a seguir este curso que está acá que es súper cortito es súper corto si se dan cuenta que al lado está el tópico y pasa por tres grandes estaciones como en realidad no dice cómo instalarlo pero dice cómo correr tu primer contenedor cómo correr tu primer web apps con Docker y cómo correr múltiples contenedores con Docker Compose que es una herramienta aparte que nos permite de cierta manera configurar nuestro ambiente de desarrollo para no estar corriendo directamente todos los días comanditos sino que nosotros configuramos y con base a un comando es como no sé si han escuchado una herramienta que se llama Chef es para armar topologías de red y todo eso para armar reserva esto es como lo mismo es como un Chef pequeño para Docker entonces la idea de Docker Compose es que yo ahí configuro todo lo que es mi red qué contenedores van a tener qué imágenes van a usar qué puertas van a exponer y todo eso y yo simplemente con un Docker Compose app tanto ya tengo disponible esa orquestación o esa configuración en la máquina donde estoy trabajando es un poco más avanzado para mí en lo personal siempre ha sido la mejor manera de entrar a Docker no directamente con los comandos pero Docker propone directamente comenzar ya a tirar solamente con mandos para ir probando ciertas cosas ¿vale? pero a nivel de trabajo yo siempre recomiendo utilizar Docker Compose como vemos acá dice setup me informan los prerequisitos y me hace correr la misma imagen que corrimos hace un momento rápido ¿ya? Docker Run Hello World me muestra lo mismo que me muestro a mí ¿ya? como les digo netamente es una entrada para ver qué significa un contenedor y todo eso ¿vale? yo se recomiendo que ustedes lo realicen cuando tengan tiempo porque no es uno porque no es uno son muchos ¿ya? hay hartos pero que lo utilicen como medida de ejemplo porque si van a trabajar yo como les digo y siempre les recomiendo para trabajar Docker Compose que es la mejor herramienta para poder de cierta manera dar una solución a tu ambiente de desarrollo o de producción o si es que eventualmente lo quieren pasar a la producción con Docker vamos a ver acá como yo ya corrí ese comando Docker Run Hello World acá me está diciendo corre tu primer contenedor cuando hablo del comando que está acá que dice Docker Poll es lo mismo que utiliza Git cuando ya un GitPool trae tu información de Git o los cambios que existen si es que llegan a existir Docker Pool hace lo mismo en este caso ¿qué va a hacer? va a ir a buscar la información a la nube de Docker no a otro lugar Docker Pool del Pine va a ir a store.docker.com va a buscar una imagen que se llama el Pine ¿ya? y la va a traer ¿para qué? para algún punto utilizarla yo con este comando simplemente la bajé no la estoy utilizando ¿ya? bajé la imagen para luego eventualmente poder utilizarla en algún en algún contenedor que yo quiera levantar si nosotros vamos por ejemplo acá y yo busco Alpine así a secas ahí está la imagen que Docker me está promoviendo que yo descargue tiene 10 millones de pools si yo entro puedo ver las versiones que tiene y lo está respectivo Alpine en definición al igual que todas las imágenes de Docker todas tienen ya albergada un Docker file que está guardado en GitHub o en algún otro sistema de repositorio ya de gestión de control de versión ¿ya? acá por ejemplo si yo voy acá a los diferentes links me va a llevar a los diferentes Docker files y yo voy a poder ver si nosotros presionamos sobre uno de ellos vamos a poder ver el Docker file por ejemplo de la última versión que está acá que lo más probable es que esté en GitHub sí en GitHub como yo lo había dicho Scratch es la imagen más básica que puede existir en Docker ¿ya? es la que no tiene nada si yo quiero instalar un punto tengo que partir from scratch y a partir de esta de Docker file yo tengo que decir apt-jet bajar Ubuntu y todo le gusta ¿ya? instalar Ubuntu o buscarlo directamente como en este caso como como recurso externo ¿ya? y aquí está haciendo un app de un tal GZ ¿a dónde? a la raíz el app significa que yo tomo este recurso que está afuera en mi anfitrión lo copio y lo dejo acá adentro ¿ya? lo adhiero a esta a esta imagen por defecto esto ya está todo albergado en la nube está compilado ya en la nube cuando yo bajo la imagen ya viene listo con todo esto si yo eventualmente hago un git pull alpine que lo podemos hacer acá que se aprendó un docker pull alpine ahí docker automáticamente comienza a descargar el recurso desde desde arriba como yo sé que lo tengo guardado en mi máquina local hago un docker image y aquí yo puedo ver automáticamente bueno aquí no sé está cortado me muestra eventualmente el nombre de la imagen que yo tenía arriba o la imagen que yo mismo pude haber generado a partir de otra imagen el tag que tiene que quiere decir esto generalmente esto es la versión le pongo un tag para decir este docker file es para usar postgres 9.4 o usar la versión de ubuntu 16.04 no sé si se dan cuenta acá que este tag ubuntu 16.04 en este caso está usando debianoche con php7 por ejemplo es un tag que le puso para yo reconocer realmente que hay dentro de esa imagen ya el imagen ID que queda guardado en mi máquina ya y aproximadamente hace cuánto tiempo fue creado y el peso que tiene esa imagen esto es súper relevante yo acá tengo una imagen que pesa 1.24 gigas ¿vale? cuando yo genero un contenedor ese contenedor me va a generar a mí en disco duro me va a generar otro peso de 1.24 gigas ¿vale? va a utilizar esta imagen y me va a generar ese peso si yo eventualmente estoy utilizando esta imagen para generar diferentes contenedores tengo que tener la certeza de que tengo la capacidad de disco duro para levantar X cantidad de imágenes que pesan 1.24 gigas ¿ya? y lo otro es que si una imagen por X motivos sale mal se monta mal el contenedor falla en algún punto ¿ya? en el Dockerfile intentó hacer algo y se cayó porque no sé el repositorio no estaba disponible o la librería no existía cualquier cosa la imagen el que va a hacer Docker va a volver a regenerar una imagen disponible y la va a dejar para acá en esta lista pero la imagen va a quedar con un tag known ¿qué quiere decir eso? que la imagen quedó mal habilitada pero si me está igual gastando el espacio en un disco así que en ese momento tendría que buscar la forma de poder eliminar esa imagen que Docker también lo ofrece ¿ya? no lo vamos a ver ahora pero lo dejo como nota porque me ha pasado muchas veces que la gente me dice oye ¿sabes que? tengo 100 imágenes y tú vas con un tag known entonces yo le digo es que lo que pasa es que todas las imágenes que generaste estaban mal hechas tuvieron algún error no te diste cuenta y no las borraste y no sé te gastaron 100 gigas de disco duro y no te diste ni cuenta en qué momento se te gastaron los 100 gigas ¿vale? así que igual hay que tener ojo con eso con el peso de la imagen si se dan cuenta acá tengo una que pesa 188 kilos o sea nada frente a ahora que pesa como les dije recién 1.24 que es como la más pesa que en este momento estoy trabajando la otra pesan 759 mega y cosas así ¿vale? entonces como nos decía este curso tenemos que hacer directamente un docker pool alpine que ya lo hicimos lo acabamos de hacer y me está diciendo lo mismo para yo poder ver directamente que la imagen se descargó que la tengo disponible me dice con docker image el comando docker image me dice qué repositorio que tengo disponible el id a cuánto tiempo fue creado y cuánto pesa eventualmente esta imagen ya en este caso pesa para el caso del ejemplo está pesando 1.100 mega ¿ok? luego de eso a lo que me invita es a correr esta imagen sobre un contenedor yo ya la bajé la tengo disponible y ahora quiero disponibilizarla en un contenedor quiero que esto corra ¿ya? que toda esta configuración sirva de algo entonces si yo hago un docker run alpine directamente yo voy a correr la imagen y se va a comportar como una instancia de cómputo como dije en un principio si la instancia de cómputo no tiene un proceso asociado no tiene nada asociado un proceso principal yo voy a levantar la imagen y se va a caer ¿qué es lo que me propone docker acá? levanto la imagen y automáticamente le envío un comando batch que está ahí no sé si lo alcanzan a ver que dice ls-l no sé si alguien sabe lo que hace eso listan los directorios de simplemente donde estoy parado ¿ya? entonces ¿qué va a hacer docker en este caso? va a correr la imagen y mi proceso principal va a ser este va a ejecutar la tarea y el contenedor muere eso es todo lo que va a hacer ¿ya? si lo corro y me va a mostrar esta lista que en realidad esta lista de carpetas es lo que son las carpetas que están dentro que alguna vez existieron dentro de mi contenedor ¿ya? hasta que murió ¿vale? vamos a hacerlo nosotros acá vamos a ver que es súper sencillo docker run alpine ls-l está correctamente no veo la pantalla entera pero como yo ya bajé alpine me equivoqué escribir docker y esto es lo que eventualmente yo encontré dentro de esta es la lista de carpetas que en algún momento existió dentro de mi contenedor ¿ya? o sea se levantó el contenedor si entendemos la traza bien ya había descargado la imagen se crea el contenedor como proceso se utiliza la imagen correspondiente ejecuto este comando dentro del contenedor y lo que me devuelve al contenedor yo lo imprimo por consola ¿ya? esta imagen ya no existe o sea toda esta lista que espera ya no existe en ninguna parte ¿ya? desaparecieron son como les digo son instancias volátiles a menos que yo en algún punto de la vida le diga que no quiero que esa información se vaya luego como nos dice el curso acá la pequeña intro docker nos está mostrando que ejecutemos otro comando si nosotros también cortamos esto acá lo único que nos va a pedir que hagamos un echo hello from alpine o sea que ejecute ese comando y por consola me va a imprimir obviamente lo que lo que el comando está diciendo es un echo súper sencillo voy a copiarlo mejor para no equivocarme tanto ahí está si ahí está y que fue lo único que hizo que no se alcanza a ver porque la pantalla está medio corta hello from alpine lo mismo ejecutó ese comando dentro de la instancia que en algún momento existió mostró el resultado ejecutó el cómputo y lo mostró en pantalla pero acá más adelante después de toda esta casi inutilidad más que nada para probar ciertas cosas o bien podría servir como instancia de cómputo para realizar ciertas cosas yo cuando utilizo este tipo de comando por ejemplo es cuando quiero tener un intérprete o un cliente por ejemplo de una base de datos que quiere hacer un dump por ejemplo en el caso de Postgres ya quiero hacer un dump de esa base de datos que está corriendo al lado pero no quiero meterme en una instancia de la base de datos porque no quiero tocarla simplemente quiero que vaya a esa base de datos y ejecuta un dump y ese dump me lo traiga a través de otro contenedor ahí yo generalmente utilizo como esta instancia de cómputo que lo único que me van a hacer me van a traer esa información y me la van a volcar en otra parte por fuera ya no necesito estar mapeando todo un sistema operativo completo para poder sacar un dump ya sino que me serviría simplemente con un docker run cliente Postgres y el comando pgdump y el resultado de eso que me lo tira un .sql y se acabó ya en esos casos sirve este caso de ejemplo también sirve para que ustedes vean de como docker puede ejecutar ese comando dentro de esta instancia cómputo volátil ya en este caso lo que me está pidiendo es que haga un run alpine con un bin batch alguien sabe lo que es el bin .sh sabe lo que hace ese comando lo voy a copiar bueno ese comando lo único que habilita es una instancia del terminal ya entonces como eso no es un comando un comando prácticamente volátil que va a pasar que lo más probable es que yo lo ejecute y cuando lo ejecute el proceso no se va a caer porque es un proceso principal hasta que yo lo mate vamos a ver no se que voy a escribir veamos si quedó corriendo la imagen docker ps ah no también se cayó ahora ahora ¿por qué se cayó? me dice que el comando bin.sh se cayó bueno para este sistema de status tendríamos que analizar otros tipos de métrica pero vamos a analizar por qué docker no nos mostró directamente la instancia que nosotros queríamos correr ah sorry lo mismo la instancia corrió yo logré instanciar la terminal digámoslo así ya pero no la dejé ejecutando como un proceso principal ¿vale? acá abajo en rojo está declarado un comando que dice tocker run guión it alpine bin batch en este caso este comandito que está acá abajo me debería dejar corriendo como proceso principal la instancia de terminal y yo ya podría poder tener acceso a esa instancia automáticamente vamos a ver que no se caiga parece que ya estoy adentro pero no veo mi plan no alcanzo a ver todo veamos veamos eso es verdad si lo que yo dije es verdad si yo entro en el home yo no tendría que tener nada porque esta ¿qué quiere decir? que yo estoy dentro del contenedor ¿ya? estoy jugando ahora dentro del contenedor y yo en mi home tengo muchas cosas yo ahí entro en el home si yo hago un l perdón ls no me mostró ninguna cartera o sea que está vacío aquí no se alcanza a ver muy bien porque está cortada la está cortada la imagen ¿ya? pero si yo reviso esto directamente en mi terminal no sé si ustedes lo pueden ver a través de eventloop.nors.com están viendo la pantalla igual no sé si se está viendo por ahí si yo reviso lo más probable es que me pille con que no guión a con que solamente tengo no no alcanzo a mostrar nada a ver un ejemplo para que entiendan por qué está como es que yo llegué adentro es que veamos directamente que es lo que tiene alpine y me dice que la raíz la adhirió al root fs target z veamos si se mantiene vivo ahí no por lo menos acá no lo veo no 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 alcanzo a visualizar pero en definitiva como yo les decía hace un momento lo único que hice con esto fue instanciarlo con un proceso principal y llegar adentro de la máquina adentro de la máquina yo puedo jugar como en cualquier otra máquina puedo revisar las versiones y todo el tema por ejemplo yo en este momento tengo instalado en esta máquina tengo instalada una imagen con Node.js en realidad tengo dos imágenes con Node.js una con Node.js 7 y algo no me acuerdo muy bien y la otra con 4 voy a conectarme a cada una de esas máquinas con esa imagen y vamos a imprimir la versión de Node.js vale para que vean que estoy dentro de la máquina y no estoy en mi computador para que me crean ahí me salí con Ctrl D me salgo del contenedor vale voy a hacer un Node guión B y no sé si alcanzan a ver me dice que el Node no está instalado no sé si lo ven ahí en sus pantallas que acá no se ve pero no sé si es un postaje que lo alcanzan a ver como les dije ven loop.nores.com se está transmitiendo esto en vivo y se ve la pantalla entera vale pero me está diciendo que Node.js no está instalado si yo hago un Docker image uno de estos tantos de estas tantas imágenes son un Node.js que yo les dije vale que tampoco alcanzo sobre el nombre a ver déjame ver si puedo correr esto en una en algún tipo de terminal random que tengo ahí para que se alcance a ver y eventualmente bueno esta es mi máquina local vamos a hacer un Docker Pool de Node y que va a hacer ahí me va a bajar una imagen con Node.js en su última versión como tiene dependencias de otras imágenes lo que yo estoy haciendo acá si se dan cuenta Node dice que ya está utilizando otras dos imágenes que ya existen en mi local por ende no las va a descargar de nuevo son dependencias internas si yo me voy mirando el inception de Dockerfile que hay para dentro me puedo aburrir de ver cuántas imágenes se utilizan entre sí cuántos Dockerfile están embebidos entre medio si se dan cuenta aquí me dicen el peso de cada imagen esta pesa 42, 129 y 15 MB y ahí está haciendo su pega para recrear la nueva imagen que yo estoy descargando en este caso sería la versión de Node en su tag porque por defecto está configurado para que sea Lattes sería la última versión de Node digamoslo así como nosotros nos aseguramos de qué versión de Node está utilizando el tag Lattes si vamos directamente a acá si ya quiero está un poco bajero yo acá arriba voy a escribir un Node y esta es la imagen que yo estoy sacando tiene 10 millones de pools o más y yo acá puedo ver los tags entonces cada tag tiene asociado un Dockerfile si se dan cuenta a veces tengo más de un tag por Dockerfile en este caso tengo las 7.10 717 Lattes están utilizando el mismo Dockerfile si yo pongo Node 2.7.1 o 7 simplemente me va a descargar en la misma imagen que si pongo Lattes yo la puedo ver acá y en esta imagen puedo ver todo lo que está haciendo Dockerfile para recrear en este caso esta imagen que está usando una imagen que se llama Willpack Depth Jesse que el tag es Jesse que lo más probable que sea un Debian que está montado ese mismo lo puedo yo buscar directamente en store.docker.com si yo escribo ese mismo nombre que está ahí Willpack lo voy a encontrar lo voy a ver que existe voy a poder ver su Dockerfile y todo el tema que tags tiene y todo lo demás ya por eso les digo el inception que esto puedo tener es casi infinito o sea entonces el Dockerfile corre cuando yo genero la la imagen la imagen se compone de todas estas tareas o sea yo hago un grupo add-r note o sea que hago ahí agrego un grupo nuevo que se llama note y le agrego un usuario que se llama note ya ya hago una serie de configuraciones más por ejemplo configuro una variable entorno otra variable entorno que es la note version y acá estoy haciendo un cart directamente para descargar node.js desde node.js.org y todo lo que tenga que hacer lo que necesite yo para que esa versión de node esté corriendo y al final si se dan cuenta yo dejo corriendo mi hilo principal cuando yo levante esa imagen el hilo principal va a ser node no va a ser otra cosa que node si node se cae el contenedor el contenedor muere ok vamos a ver entonces si se descargó esto bueno ahí está descargando como les digo lo más probable es que esté descargando buildpack y buildpack necesite 5 o 6 imágenes más y esas 5 o 6 imágenes más necesiten otras imágenes más y así ya por eso está descargando tantas imágenes vale estas son son poquitas en comparación a otras a otras imágenes que se complementan con muchas más como les digo yo acá podría eventualmente en el docker file podría declarar de inmediato por ejemplo que para ese contenedor voy a utilizar voy a exponer por ejemplo solamente el puerto 3000 solamente el puerto 80 o el 443 podría declararlo yo solamente ahí o sea cada vez que levanto una instancia en base a esa imagen sé que mi docker file es el que manda para ese contenedor una consulta cada vez que yo ejecute entonces o levanto un contenedor se va a estar ejecutando todas las instrucciones que te ha dado el docker file esto se ejecutó ya una vez una vez y me generó la imagen si se generó una única vez y te generó la imagen si es que está compilada todas esas instrucciones en el docker file se ejecutan una única vez y genera la imagen y después no es necesario cada vez que yo ejecuto docker no significa que siempre sea no si yo ahora pongo por ejemplo de nuevo docker el pull note no va a ser esa pegada de instalación pero ya en tu local claro ya que yo ya lo tengo en mi local lo tengo guardado ¿vale? como te digo esa es como una pega de una vez si borraste la imagen la descargai de nuevo o la recreai de nuevo hay otro comando que es para hacer tus propias imágenes o sea tú grabas tu propio docker file extiendes directamente desde alguna parte ¿ya? desde node directamente y tú quieres hacer aparte que haga esta pega querís que haga más cosas aparte de esto entonces tú decís from node la dos puntos y la versión y quiero que aparte me agreguí un usuario no sé me expongáis el puerto tanto y yo creo mi propio docker file y ahí yo que hago utilizo ese docker file y utilizo un comando que se llama docker build ¿vale? y con ese comando yo ya puedo eventualmente generar una nueva imagen a partir de node y esa imagen tiene mi nombre y todo el tema ¿ya? esa imagen queda de forma grabada de forma local ¿qué es lo que espera docker que tú hagas? que tomes esa imagen y la subas como un repositorio a su repositorio de imágenes que es el storage ¿ya? yo lo recomiendo simplemente cuando tenía una imagen madura una imagen que está bien trabajada que sabéis que funciona bien y que puede solucionar la problemática de más de una persona no es como una problemática personal ¿ya? y eso es lo que recomiendo que siempre suban a storage me he pillado con malas prácticas de repente que tú estáis buscando una imagen de algo y te encontráis con 100 imágenes diferentes y la mitad no funciona porque la gente se pone a subir sus propias imágenes directamente que a veces no las prueban y las suben porque demonos no puede poder subirla nadie te lo impide pero es una cuestión casi de honor o sea a mí no me gustaría que veas una imagen mal hecha y que mi nombre aparezera al lado así como hoy se jodoy y la imagen no funciona no hace nada y no corre y se cae al tiro como nosotros estábamos en la última versión yo eventualmente podría correr batch dentro de un contenedor con esta imagen y lo voy a hacer ya entonces hago un docker run guion it vale note batch ¿por qué no escribo bin sh? porque el comando batch adentro igual se va a comprender es como un enlace simbólico por decirlo ya si yo corro esto debería utilizar la imagen y dejarme en un contenedor con con note aquí mi prompt cambió ¿cierto? estoy con usuario root dentro de una máquina random no sé sea un nombre aleatorio yo igual le puedo dar nombre a las máquinas pero en este caso como no se lo ha dicho que el disco no tengo nombre así que genero un nombre aleatorio y le doy un nombre al contenedor como vimos recién miren se me olvidó demostrarle de que yo en mi local no tengo instalado no creo o si tengo instalado la versión no sé no estoy seguro ya yo en mi local tengo instalada la versión 700 lo que yo voy a hacer voy a descargar la versión 4 de note ¿vale? entonces vamos a hacer un docker pull de note 2.4 ¿qué significa el 2.4? que es lo que viene después del tag docker pull note 2.2 el tag que está descrito en el storage ¿vale? en la página que recién les mostré yo hago eso y automáticamente me va a descargar la versión de note para 4 me dice que todas las librerías existen pero falta una ¿cierto? que es la que a mi falta para que sea versión 4 y no versión 7 porque yo la que descargué recién era una versión 7 ¿ok? ahí se está descargando súper pequeño son 12 MB es la única que va a descargar como les dije anteriormente y ahí yo voy a tener dos imágenes una con note 7 y note en su versión 4 ¿ok? podría hacerlo con cualquier herramienta o cualquier tecnología que exista dentro de docker o sea con PHP con Ruby con Laravel con Symfony con lo que a mi se me ocurra ¿ya? si mientras exista es la imagen ahora como yo levanto esa imagen la tengo que levantar en dos contenedores diferentes en estos momentos docker no está corriendo ningún note ninguno la imagen está albergada como un archivo entonces yo voy a utilizar ese archivo para instanciar este proceso ¿vale? vamos a levantarlo entonces sería docker run guión it note en su versión 4 como habíamos dicho y que vamos a correr en este proceso un batch para que me deje con el prompt adentro lo mismo me generó la instancia corrió el proceso principal y todo con un número random si yo en este momento evalúo la versión de note 10 la que yo tenía en mi local era la 7 ustedes la vieron ¿ya? si hago un note guión B va a cambiar la versión estoy con la versión 4.6.2 en la misma máquina no he tocado mi anfitrión mi anfitrión no tiene ni idea de que la versión 4.0 está corriendo si yo me salgo con control D me salí el contenedor lo maté hago un note version que sería mi anfitrión y sigo teniendo la versión 7 de note o sea podría hacer un proceso con una versión que lo haga y me lo mande a otro contenedor y haga otra cosa no sé son diferentes tipos de etapas que yo puedo configurar con docker si seguimos en este caso con el con la iniciación a docker él nos decía que teníamos que correr por el pain y lo mismo como les dije en un momento corrimos el proceso principal y todo lo demás y acá me está mostrando otro comando que es docker ps ¿ya? para que este comando no sé es la misma analogía de una especie para ver qué contenedor estoy corriendo ¿ya? y con guión A es lo que yo hice recién es para ver qué contenedor estoy corriendo directamente y en qué estado se encuentran porque ahí me lo muestra todo si está corriendo o no me lo va a decir y aquí me va a decir el estatus se me va a decir si está corriendo se cayó no sé ya un pequeño estado del contenedor digamos así que es la base principal de docker para trabajar hace un momento yo ya lo hice no sé si quieren que lo haga o no pero lo puedo hacer si yo hago un docker ps ¿qué me está mostrando? que estoy corriendo la imagen que le había dicho un webdobs con el comando principal que es un entry point el puerto de todo lo que habíamos visto anteriormente si yo hago un docker ps guión A voy a ver todas las imágenes que en algún momento existieron y como nosotros podemos ver acá esta node 4 node directamente que es la última versión porque como no tiene tag yo sé que es la lattice ¿vale? hicimos correr en algún momento el hello world el pine directamente ubuntu por sí solo acá de nuevo el hello world y aquí me dice que hace X cantidad de tiempo terminaron esos procesos y el único que está corriendo que está app que lleva más de 3 horas corriendo es este que está acá que es la página directamente que yo estaba probando en mi localhost que es la dockerchile.cl la estaba probando yo con docker acá en en mi localhost como yo sé que está corriendo y está apuntando al puerto 80 si yo voy a mi localhost yo debería ver ese contenedor veamos porque yo sé que está corriendo oh ¿qué pasó? local host y ahí está la misma imagen que ustedes ven arriba el mismo repositorio que ustedes ven arriba yo lo hice correr acá abajo y está corriendo como les dije adentro como en nginx y con un 1.16.4 ¿cómo yo me aseguro de que no estoy también hablando cosas que no son reales yo sé que eso está corriendo con nginx ¿vale? de hecho acá yo tengo una herramienta que me muestra más o menos en qué servidor está corriendo esto en nginx 1.10 con un 1.16.4 y usted está usando gquery ¿vale? yo voy a hacer un yo el otro día creé un pequeño comando para saber si el package estaba instalado voy a poner jnex y si esto es correcto me debería de volver nada que quiere decir que no existe ¿vale? para mostrarle que no están descabellados voy a ponerle postgres y ahí me está diciendo que yo en mi local tengo instalado postgres para que vean que el comando funciona o sea yo en mi local jamás instalé nginx nunca puedo crear un contenedor que se encargue de atrapar el puerto 80 y que adentro yo tenga todas las configuraciones para disparar otros contenedores podría crear eso y yo jamás ensucie mi anfitrión o sea mi máquina local instalando nginx porque yo eventualmente después bajo esa máquina y nginx dejó de existir y yo quisiera otra versión de nginx por ejemplo quisiera otra versión de php no sé y para no estar desinstalando php y sacando todas sus dependencias mejor lo monto en un contenedor y eventualmente cuando ya no lo quiera seguir ocupando simplemente mato el contenedor ¿vale? y puedo tener orquestar diferentes versiones de la tecnología que estoy trabajando siguiendo un poco con este curso acá me estaba hablando ya de una aplicación web con docker como yo se la mostré recién es simplemente un landing en html bueno un poco de javascript pero igual alguien la tuvo que servir en este caso fue nginx que me está diciendo que corra eventualmente de este usuario un static site ¿vale? el d significa que lo va a correr como demonio o sea que el proceso como contenedor va a seguir corriendo bueno en virtud del tiempo chiquillo parece que vamos a tener que dejarlo hasta acá no sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento de cómo funciona docker entendieron más o menos de qué se trata y qué es lo que hace básicamente como les digo este curso pueden ejecutarlo directamente ustedes en sus casas a ratetraining.docker.com vale tengo una consulta un poco más de concepto porque vimos más o menos cómo levantar docker que nos servía por ejemplo para traer nuestras aplicaciones de base instaladas las dependencias necesarias etc pero el momento de desarrollar cuáles serían las mejores prácticas o sea por ejemplo yo quiero pasar docker al equipo de desarrollo ¿qué hago? la aplicación va adentro docker se encarga de descargar el código desde un repo instancias desde docker a una carpeta que tienen que tener local la aplicación ¿cuáles serían las mejores prácticas? pregunto porque en algún momento yo traté de usar docker y me pasó que en el hub que tenía registrado el contenedor era un listado infinito de layers sobre la imagen y se hacía como súper poco práctico utilizarlo no podían fusionar los layers entonces no no sé si tendrá algún problema como con los conceptos de cómo mejor utilizar docker no sé si entendí un poco claro ¿cuáles serían las mejores prácticas para poder usarlo bien sobre todo en equipos de desarrollo cuando hay mucha gente porque uno de los problemas que podría solucionar muy bien docker y por ejemplo que nosotros tenemos ahora es que los ambientes locales de desarrollo es complejo que sean iguales para todos a menos de que usen herramientas como por ejemplo docker pero ¿cuál sería la forma de implementarlo? claro como lo acabas de decir tú como la primera instancia para implementar una buena práctica en docker es disponer directamente de un compost como ya viste recién que es como una receta básicamente para que cada vez que yo baje o tenga la imagen instalada y quiera hacer correr esta aplicación yo ya sé que hubo un maestro que configuró este compost y sabe que funciona y que corre y puede llegar y deployar ¿vale? esa sería como una práctica que se utiliza mucho en el momento de desarrollo o sea yo le digo a mi equipo chiquillo en el repositorio está el docker compost así que cuando baje cuando clone el repositorio en un git pool tienen que hacer un docker compost app y con eso ya la receta está lista no tengo que yo estar preparando cada vez que quiera desarrollar en mi ambiente de desarrollo porque no alcance a mostrar acá porque el docker compost igual no es tan no es tan sencillo de explicarlo al principio ¿vale? pero después te hace mucho sentido pero claro lo que tú dices es el tema de cómo yo podría implementar integración continua por ejemplo cuál sería la mejor práctica para hacerlo en qué momento descargo el repo en qué momento instancio en este caso los contenedores y todo eso no existe como una guía directamente que te permita definir ese tipo de parámetros generalmente se define por la topología como había dicho en principio cuando tú tienes definida tu topología de red básicamente podés definir los diferentes puntos donde tiene que compartir tu aplicación recursos con otras partes y ahí ya podés empezar a decir aquí voy a poner un contenedor acá en esta parte voy a poner otro contenedor y para llegar a hacer este sistema de contenedores puedo usar Swamp o puedo usar directamente Docker Compose como yo quiera acá puedo configurar pero como te digo la receta final la da directamente tu negocio si tu negocio necesita que pase por un balanceador de carga por un grupo de autoescalamiento y que en cada red privada existan no sé cinco contenedores diferentes que tengan la misma aplicación eso lo tenés que definir tú o sea yo no te puedo dar la receta mágica del final del día decirte Docker se trabaja así y así es así es la buena práctica porque tal vez la solución no merite para tu negocio ¿ya? aquí básicamente como te digo no estamos viendo el tema de si se usa bien o se usa mal el tema es usarlo para poder separar las cosas ¿ya? como digo tú lo podías usar en cualquier etapa de tu empresa como a ti se te dé la gana pero la idea es que lo ocupes y que te funcione ¿vale? podría usarlo netamente como instancias de cómputo para hacer lo mismo que decía mi compañera ya para hacer no sé Big Data para procesar datos voy a usar Docker solamente para procesar datos entonces voy a levantar una instancia de cómputo con Python dentro porque no quiero que nadie instale Python ves con mi código en Python lo tiro dentro del contenedor recorre hace toda la pega que tenga que hacer me escupe información y esa información la recojo y la guardo con una base de datos y el contenedor murió y jamás usé Docker para integración continua jamás usé Docker para disponer mis aplicaciones a través de un servicio web por ejemplo porque tu requerimiento es simplemente que Docker agarre esa data la procese y te devuelve un resultado nada más por eso digo no existe una receta final para esto ¿alguna pregunta? ¿más? metiendo las manos en Docker así en tu computador me di cuenta que cuando tú levantabas una instancia de Docker como para guardar información una especie como de base de datos existía un parámetro que se llama volumen claro el tema del almacenamiento que no lo alcancé a mostrarlo en virtud del tiempo pero sí existen pero me mencionaste que si la instancia de tu la instancia de Docker que tú estabas levantando la botabas se perdía la data ¿cierto? yo puedo guardar toda esa data con los volúmenes pero sin embargo hay una forma de poder almacenar como forzara que se almacene igualmente la información solamente con los parámetros en el Dockerfile en el Dockerfile también con volumen también voy a hacer eso y para evitar que se pierda cuando yo voto la instancia por eso cuando tú levantas un Dockerfile yo tengo acá un ejemplo un Dockerfile y aquí tenemos un pero no veo casi aquí tengo un Docker Compose por ejemplo esta es como una instancia una receta de un entorno de desarrollo normal yo voy a definir Networks y tengo dos contenedores que cada uno de ellos usa una imagen diferente en este caso es Poses 9.4 y el otro en vez de usar una imagen está utilizando directamente un Dockerfile que yo creé ¿vale? que está albergado acá al lado por aquí en una carpeta está guardado que se llama Drupal Compose ¿vale? y ahí le di el nombre acá yo directamente le estoy diciendo no sé si alcanzan a ver aquí dice Volumes y aquí yo le estoy diciendo que desde afuera ¿vale? que la raíz de afuera el Dump dos puntos el dos puntos me separa le estoy diciendo que lo albergue adentro en esta ruta y lo mismo para este caso todo lo que todo lo que esté adentro de esa ruta adentro va a ser totalmente parejo con lo que hay afuera o sea si adentro ya existe algo y afuera no existe nada me lo va a traer para afuera y si afuera existe algo en Memfitrion y adentro no existe Docker automáticamente se lo va a llevar para adentro ¿vale? y así yo hago que mi data sea persistente para que no perder la data en este caso una base de datos la raíz principal de Postgres es Barly Postgres Data yo mapeando esa carpeta yo ya sé que pude respetar todas las bases de datos que en algún momento se generaron en esa instancia así que cuando yo vote el contenedor directamente de Postgres no voy a perder la data simplemente voy a perder el contenedor cuando se vuelva a levantar ¿qué va a hacer? en este caso la imagen de Postgres tiene un un batch directamente que lo que hace si es que en esta ruta existe algún punto SQL el tipo hace directamente el dump a la base de datos entonces la próxima vez que yo levante esto va a pescar toda la data afuera y la va a levantar adentro solo no me va a preguntar nada ¿ya? pero yo podría como te digo configurar con un jam directamente el 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 entorno completo lo que te había dicho tú recién pues en este caso es lo mismo este Docker Compose no lo uso solamente yo lo usan tres personas más entonces la persona simplemente yo me encargué de desarrollarlo la persona lo descarga y lo corre no se le ocupa de nada más las carpetas tienen su scaffolding y todo listo está todo llegar y desarrollar ¿ya? él no tiene que instalar jamás tiene que instalar ningún ambiente ningún tipo de en este caso esta aplicación está hecha en PHP él no tiene que instalar ninguna versión de PHP en su máquina local nada simplemente corre el Docker y ya puede trabajar con PHP si él quiere ver el log de esas instancias puede meterse a cada instancia y ver el log de Apache el log de PHP y todo el tema y lo va a estar adentro guardado si yo boto esa información se cae por ejemplo en este caso esta aplicación que está en PHP utiliza un conector swap ¿vale? el conector swap en PHP en casi todos los conectores regeneran una especie de caché en la carpeta temporal del sistema operativo con los servicios y las funciones que tiene cada servicio para no estar yendo a cada rato a ver el mapeo de los servicios que existen arriba ¿ya? si yo eventualmente no mapeo esa carpeta como no lo estoy haciendo acá y quiero borrar esa caché bajo el contenedor y lo vuelvo a subir esa caché murió y se va a volver a regenerar la carpeta tem vacía y cuando yo hago una petición por swap el tipo va a volver a estructurar la caché y todo el tema como un ejemplo ¿vale? acá podemos ver un tema de redes directamente el driver que estoy usando los tipos de redes que estoy usando los rangos para evitar el solapamiento por ejemplo cuáles IPs para cada uno cómo linkeo este contenedor con este otro de arriba por ejemplo pero como les digo este es un tema que para mí me hace más sentido y un poco más avanzado pero es una forma de poder preparar el ambiente de desarrollo ¿ya? así que los invito a que entren al meetup de Docker Santiago nosotros ahí vamos a publicar directamente cuál es el próximo meetup y lo más probable es que en el próximo meetup estamos preparando poder hacer esto en tiempo real o sea que ustedes nos puedan seguir metiendo dedos y puedan ver qué es lo que se cómo yo preparar mi propio ambiente o sea llevar mi aplicación ustedes llegan oye si hay que traje una aplicación en un pendrive que es mía creo que me ayudí a prepararla con un Dockerfile o sea con un Docker Compose para hacerla correr en mi localhost y poder desarrollar con esa aplicación independiente del requerimiento que tengan ya sea basada en JavaScript en PHP en Ruby ahí igual lo vamos a hacer o sea vamos a montar la aplicación con un Docker Compose para cada uno y vamos a decir este es el Docker Compose que tú necesitas para correr con tu ambiente de desarrollo y ahí lo van a poder probar y todo lo demás y lo vamos a revisar en conjunto ¿vale? pero eso chiquillos es como les digo esto va iniciando con Docker de Docker Santiago la idea es que vayan conociendo un poco más la herramienta de qué se trata cómo la pudieron utilizar si antes la habían utilizado y no se enamoraron de ella o no les gustó o simplemente les pareció un cacho esta es la oportunidad para que vayan al Meetup y vean que realmente no es un cacho no es una forma más de levantar una máquina virtual es completamente diferente ¿vale? el recurso que gasta es mucho menor a lo que una máquina virtual y aquí cualquier duda se la vamos a en este caso a resolver ¿vale? así que aprovechen porque contamos como les digo con el soporte oficial de Docker en Chile ¿ok? ¿alguna pregunta más? si alguien me hace una pregunta interesante se lleva un sticker lamentablemente en esta ocasión no tengo muchos stickers o sea en realidad tengo tres pero voy a regalarle los stickers a alguien que me haga una pregunta más o menos que que le sirva a todos o sea que me pregunte algo ¿nadie? ¿nadie se cree ganar stickers? una pregunta no muy avanzada si me pueden preguntar lo que sea la idea es que que las preguntas sean para que el resto se entere de de ciertas de ciertas visiones que tal vez ustedes no se dieron cuenta o sea a lo mejor alguien como dijo ya mi compañero va a preguntar las mejores prácticas bueno voy a regalarle una por la pregunta que hizo las mejores prácticas por ejemplo no sé para la próxima mitad vamos a tener más stickers y cosas así así que ¿en relación a orquestadores algunos recomendaban orquestadores o sea cuando hablamos de orquestadores hay uno desarrollado que se llama SWAM que es el oficio de Kubernetes claro entonces mi pregunta es como lo vuelvo a responder lo mismo que no compañero todo depende de tu negocio o básicamente como elegir o cuáles serían los criterios que tú pondría ahí sobre la mesa para poder elegir generalmente como te vuelvo a responder lo mismo depende directamente de mi negocio o sea no consigo nada tener un orquestador por ejemplo que me vaya a entregar alguna solución como de grupos de autoescalamiento o no sé de balanceadores de carga o sistemas de enrutamiento si realmente lo único que voy a hacer voy a levantar dos contenedores ¿cachai? o sea tal vez no tenga mucho sentido depende mucho de tu ¿pero cuál creerías tú que son como las principales diferencias por ejemplo entre Swarm y Kubernetes? las principales diferencias o para qué entorno elegiría uno y para qué entorno otro claro o sea yo para para producción que nunca he puesto un sistema con Docker en producción ya utilizaría Zon ¿vale? pero así se acepta ahora de verdad es como casi una pregunta como digo como personal si te respondo algo así como muy personal lo más probable es que se lo tomen como ¿Mesos Phil compiten en la misma área? ¿qué cosa? Mesos la suite de Mesos Phil ¿de Mesos Phil? sí no estoy muy seguro eso no estoy muy seguro claro no sé si lo conozco pero no o sea sí hay otros sistemas de contenedores pero no sé qué tan acabado están o qué tan avanzado están está eso y está DCOS claro creo que los otros igual han tenido una especie de piedra de todo han visto ciertas cosas que no que Docker ya abordó o que tuvo la oportunidad de abordarla en realidad pero claro ahí no te podría decir quién es el mejor en realidad ahí depende netamente de la funcionalidad del día a día o sea si tú veís que te funciona mejor Docker frente a otro te dejo la conclusión para la persona que lo está usando o sea si por más que intentaste usar algo independiente de qué tecnología sea y no te funciona no te funciona y tú sabés que a 100 personas más le funciona bien ya lo más probable es que que tu negocio no esté enfocado o el negocio o la aplicación no está preparada para tu negocio lo más probable no sé es un caso es un caso de uso puede pasar pero eso no es determinar cuál es para qué y cuál es para lo otro depende mucho de tu negocio o sea yo en este momento en mi pega yo implementé esto en desarrollo si lo quise meter en producción y no me dijeron no porque no lo conocemos no sabemos cómo funciona no sabemos cuál es la resistencia que tiene porque tengo que preparar primero a la persona para que entienda bien cómo funciona cada parte y decirle mira aquí está demostrado que esto funciona bien lo probamos con tanta gente y no se cayó no se rompió se cayó tantas veces se rompió tantas veces frente a lo que tú tenías implementado ahora por eso te digo o sea determinar qué tecnología usar para qué y por qué es como casi un caso de estudio dentro del negocio que tenemos cada uno de nosotros por qué utilizar Node.js por qué utilizar Ruby es como la misma pregunta o sea qué utilizó qué es mejor si los dos hacen la misma pega ¿qué está ahí? no te podría responder ahora yo no tengo la respuesta mágica a toda la respuesta de todos los de todos los modelos de negocio ya esa es una respuesta muchas gracias alguna otra pregunta me queda un sticker el último ¿nadie? ¿nadie se lo? yo me quiero una duda en realidad del funcionamiento de otra cosa de Node.js en ese sentido la pregunta sería como la diferencia que se generaría al levantar un contenedor o varios contenedores que pudieran tener por ejemplo ya las imágenes de Node.js o de PHP en diferencia a cuando se monta realmente una máquina virtual que claro que monta un sistema operativo y que además levanta los archivos que uno o sea las dependencias que uno necesita va a poder desarrollar claro en ese sentido levantar el claro levantar un Docker un contenedor con la dependencia que yo necesito es realmente fácil y toma poco tiempo y como decís tú consume re poco recurso pero a la hora de desarrollar ¿cómo le meto mano a lo que está dentro de Docker? o sea a lo que está dentro del contenedor sí a lo que está dentro del contenedor por así decirlo tenéis dos instancias si lo que le queréis lo que le queréis meter mano está afuera o sea lo tenéis mapeado como en este caso lo tocáis a cabo directamente si es una carpeta que jamás mapeaste y queréis llegar a tocar y todo el cuento te podéis conectar directamente al contenedor o sea si yo levanto en este momento este sistema y me quiero conectar directamente al contenedor donde está la base de datos e ir a otra carpeta que yo sé que existe si es que levanto y ver que la carpeta está ahí y que las variables están bien declaradas y todo el tema yo podría conectarme simplemente con un Docker RAM guión IT como lo hice recién ¿cachai? conectarme de la misma manera y ahí yo voy a estar dentro de la máquina que está corriendo o simplemente como lo hicimos al principio levantar la instancia ver qué es lo que hay adentro y botarla o ejecutar un comando y botarla podría hacerlo de las dos maneras pero en este momento todas las imágenes que están corriendo yo puedo revisarlas de forma interna con un comando en bacha ¿se pueden dejar igual los contenedores como estáticos? o sea si yo la misma página que tú estabas mostrando está en un Docker está permanentemente corriendo corriendo claro acceder realmente a la información claro y en ese Docker tiene que estar igual los archivos HTML y todo lo que está todo dentro en este caso la página claro por eso te he consultado si yo quería editar por ejemplo si yo quiero editar el HTML y colocar arriba con la imagen de un patito por así decirlo en la que la mismo yo podía ingresar o sea podría hacerlo de las dos formas o ingresar el contenedor o si lo tenís mapeado afuera ese archivo lo podés modificar afuera y Docker automáticamente te lo va a disponer adentro no te va a preguntar nada simplemente lo modifique guardé y esa modificación al tiro que hay adentro del contenedor ¿ya? no tengo que hacer nada yo podría hacerlo ahora pero no sé si me dejan si yo podría como te digo eventualmente el contenedor siempre es accesible mientras viva siempre es accesible en el caso de que no estuviera mapeado afuera yo podría adentro del contenedor modificar modificar el archivo y el archivo se va a modificar y se va a ver la modificación volátil va a morir esa modificación y eventualmente ese archivo también va a morir ese archivo deja de existir toda esa información que yo no mapeé dejó de existir va a estar disponible mientras esté corriendo el contenedor abierto y no se cierre ya vale ¿está bien? sí eso gracias bueno chiquillos eso sería por hoy espero que les vaya bien en su hackathon a los que están participando si quieren utilizar Docker voy a quedarme hasta acá hasta un poco más tarde para que lo revisen para que revisemos en conjunto este tema de Docker Compose si es que quieren preparar su ambiente de desarrollo también lo podemos preparar ahora no tengo ningún problema y les enseño y les dejamos listo versionado un Docker Compose para que ustedes lo descarguen en su casa o en su servidor donde ustedes quieran ¿vale? así que eso suerte en todo y nos vemos aplausos 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 aplausos